Tu vecina wonders why we been so quiet lately Tu vecina wonders why you ain't been screaming baby I used to bang, 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 that on the daily Tu vecina, tu, 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 tu Llevamos ratos sin darle cariño al pelo Y tu vecina seguramente creyendo Que nos mudamos pa' otro lado, yeah Que ya no escucha ruidos claros Ella es testigo de lo que tu y yo hacemos Y ha de pensar ahora mismo que no te quiero No hagamos nada que parezca, yeah Que estoy comiendo en otra mesa, yeah It's been too long since I heard Heard how you scream out my name I'm starting to feel something's wrong She feels it Tu vecina wonders why we been so quiet lately Tu vecina wonders why you ain't been screaming baby I used to bang, 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 bang,